veo que están conectados 27 alumnos 26 alumnos, 27 conmigo y bueno gracias por por darse el tiempo también y ceder un poquito sus otras actividades para poder compartir con nosotros esta clase entonces hacer un poquito una retroalimentación rápida de lo que ya habíamos dado y específicamente la última clase que hablamos de anatomía y también hablamos de anatomía y también en biología en anatomía resaltar todas las relaciones que tenemos en el trato urinario enfatizar que vamos a pedir definiciones hicimos una breve definición en la clase de anatomía la cual menciona como estaba constituida el sistema urogenital o sistema urinario las relaciones desde el tracto superior hasta el tracto inferior urinario relaciones inervación vascularización aplicaciones específicas hablando un poquito de patologías y afecciones que puedan estar relacionadas con esas con esas alteraciones anatómicas los puntos de estrechez resaltar los puntos de estrechez de la uretra del ureter perdón condiciones anatómicas del ilio relaciones vesical relación vesical con el recto también con la vagina a ver qué más hablamos un poquito de la anatomía relacionada con puntos de identificación de específicamente anatómicos quirúrgicos de forma quirúrgica y también métodos de diagnóstico la importancia de la vena gonadal que más hablamos de anatomía la vejía las relaciones no las relaciones sino la distribución de las de las capas que forman las paredes de la vejía la importancia del músculo de tu sol el trígono vesical como está constituido a ver qué más la uretra la uretra prostática perdón la uretra masculina la uretra femenina sus características características específicas la distribución también segmentaria segmentaria del ureter que es sumamente importante tener un conocimiento entrando un poco en la embriología de los diferentes sistemas dividimos los sistemas urinarios en cinco dentro de ellos hablamos del sistema nefrítico nefrítico hablamos en tres sistemas otra vez el pronéfros mesonefros y el metanefros cada una con sus características principalmente formando iniciándose en la región cervical en un tiempo de cuatro semanas formando unidades vestigiales y también que van a conformar posteriormente las nefronas y también formación principalmente de los tubos de los de las de los del sistema excretor específicamente luego descendiendo la columna tóraco la región tóraco o la altura tóraco lumbar el mesonefros unidades todavía regimentadas sin ninguna funcionalidad posteriormente derivados también del meso termino intermedio tenemos el metanefros donde ahí ya se forma un riñón definitivo también una cresta urogenital posteriormente se van formando los tubos el sistema colector el sistema el sistema principalmente el sistema el sistema colector también el sistema todo lo que forman principalmente las unidades la dimisión específicamente de la del sistema perdón del brote perdón me estoy confundiendo de la de la unión o sea de la del brote urogenital y su discriminación específicamente al inicio formando formando una unidad vestigial y principalmente un reservorio común tanto de la parte urinaria como también intestinal que es la cloaca y posteriormente se van digregando y principalmente identificando también estructuras ya que van a conformar tanto el tanto elementos del sistema urinario como la vejiga elementos genitales también principalmente formación progresiva de los genitales internos posteriormente genitales externos el ascenso principalmente la elongación de la yema lateral las sendas uretales que van a ascender en forma craneal o sea van a ocupar una situación craneal también su rotación habitual de los riñones que van desarrollándose en la séptima semana en la duodécima semana tenemos un riñón funcionante que a principio todavía es placentos dependientes en la séptima semana tenemos una etapa todavía de indiferenciación todavía indiferenciación genital o del sexo específicamente citamos el ejemplo del mafroditismo y posteriormente hablamos de las anomalías más frecuentes que se pueden dar por un fallo del desarrollo enviornario del punto de vista solamente específicamente urinario hablamos de las genencias renales las duplicaciones duplicidad uretral hablamos de la riñón de herradura de los riñones estópicos también hablamos de riñones atróficos y también hablamos específicamente de displasias de diferentes tipos de enfermedades poliquísticas la enfermedad poliquística autodominante la enfermedad recesiva la enfermedad quística poliquística recesiva también de la infancia que tienen un pronóstico reservado y tienen un seguimiento estricto con nefrología hablamos también de las de las diferentes estrofías tanto la estrofía vesical como también la estrofía cloacal que tienen un mal pronóstico recordar un poquito la vejía cuando se forma la vejía por fuera del abdomen también estrofía cloacal en la cual ingloba varias estructuras abdominales hablamos también de que más hablamos otra otra hablamos del quiste uraco quiste uracal hablamos también de alteraciones de anomalías principalmente testiculares de la cual resaltamos la criptorquidia la vamos y resaltamos la criptorquidia como una afección frecuente que sea en 3 a 9% de los fetos a término y en un 30% aproximadamente de los fetos en pretérmino entonces hay una mayor incidencia principalmente en prematuros está relacionado directamente con la edad gestacional evidentemente hay un 70% de los casos sean del lado derecho que no tenemos una conformidad o un dato conclusivo de por qué se da más de ese lado hay teorías la importancia que resaltamos de la criptorquidia primero fertilidad en el hombre luego aporte hormonal el aporte hormonal que hace parte de la diferenciación específica también el crecimiento de ese mismo de ese niño y ver si no tiene una relación con alguna carencia hormonal y tercero que principalmente hay una clasificación de la criptorquidia que puede ser considerada en 15% en la región puede presentarse en la región abdominal la criptorquidia es el ascenso incompleto o sea el ascenso incompleto del atlete estículo y se da con mucha frecuencia en todos los mamíferos entonces la cavidad abdominal puede estar en la cavidad abdominal en el canal liminal y también en el alto escroto que se da con mayor frecuencia en esa en la mayor incidencia de presentarse en el alto escroto y suelen ser resolutivos con un proceso quirúrgico con un procedimiento quirúrgico sin embargo las pitorquidas que quedan a nivel abdominal normalmente en su gran mayoría suelen ser testículos atróficos y pueden estar relacionados pueden estar relacionados con una formación a futuro de una neoplasia testicular entonces requieren extirpación requieren una orquietómica ok rápidamente haciendo un resumen del resumen de lo que habíamos hablado anteriormente una retroalimentación de lo que habíamos hablado algo que quieran mencionar algo que quieran consultar todo bien tranquilo bueno tranquilo hola no la escucho yo dijo que está todo bien todo bien perfecto gracias está muy bajo el audio no lo escucho casi doctor pero bueno vamos a compartir aquí tiene acceso al slide sí doctor ok entonces oficialmente perdonen hoy estuve salí de un procedimiento quirúrgico y también estuve dando un poquito de clase intraoperatorio entonces hablé bastante sobre la cirugía y tengo un poquito un poco reseca la 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 bueno oficialmente hoy es 9 de septiembre 9 de noviembre de 2021 y damos inicio a nuestra recuperación de clase hoy vamos a hablar sobre no es esta la clase perdón esta nuestra siguiente clase que vamos a hablar en la vamos a hablar mañana no es nuestra clase esta exploración física la clase de hoy es síntomas de de trastornos de aparato genitorinario entonces vamos a hablar específicamente sobre síntomas de todo el aparato genitorinario antes de empezar cuál les parece que sería el síntoma más frecuente entre toda la sintomatología del aparato genitorinario sé que hay muchos que tienen tienen un resumen ya de mis clases anteriores porque ya he visto de forma presencial eso y bueno ellas hablan un poquito de lo que estoy hablando apuntando un poquito a eso quiero que tengan en cuenta que tomen en referencia siempre todo el material que está en la plataforma ok porque este material que yo voy a subir voy a subirle todo hoy porque concluyo todo con ustedes porque así como perdí clases con ustedes también perdí con otros grupos y estoy recuperando entonces hoy estoy al día con con esta tercera clase y bueno quisiera mencionarles de que tengan en referencia si quieren ver por lo menos los slides que vamos dando en las clases tengan en referencia lo que está en la plataforma porque hay cambios no en todas las clases sino yo les digo a los que tienen los folletos o tienen tienen impresiones de 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 clases en los años anteriores o de de semestres anteriores entonces corroboren y no se queden solamente con el folleto corroboren lo que estamos dando hay hay clases en las cuales quitamos algunos temas clases que le que le incrementamos algunos datos entonces por ahí pasa desapercibido y también llegan a referir no doctor esto que no dio en la clase no dio en la clase no dio en clase y entonces no lo estudiamos entonces por favor corroboren eso para el examen siempre voy a estar hablando lo que se habla en la clase y mucho ahí puede puede que lo que intento siempre hacer es un resumen de todo lo que se habla en la clase en la en las guías positivas hay veces que no todo lo que está en la no solo todo lo que yo digo está en la guía positiva entonces ahí está la importancia de asistir a las clases de participar de tomar nota lo que vamos diciendo muy importante eso ok y también evidentemente evidentemente también tener en cuenta nuestras bibliografías bueno entonces entramos hoy en síntomas del de trastorno del aparato quinto urinario y el el síntoma más frecuente evidentemente que es el dolor el dolor el dolor puede clasificarnos principalmente en la parte urinaria van a ver esa clasificación y una diferenciación entre dolor localizado lo referió el dolor localizado es el dolor que se da en el órgano afecto o su cercanía un ejemplo una piel o nefritis por ejemplo que tiene dolor en la pulveria y también doctor no está apareciendo en la tela no aparece ok vamos a proyectar otra vez sí ahora sí ahora ahora sí sí doctor perfecto perdónenme un segundo voy a traer un vaso de agua porque no me voy a voy a necesitar un segundo yo Gracias. 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 Es clásicamente el dolor irradiado, sino que tiene una intensidad tal cual o muy parecida al dolor bien localizado que se produce. Vamos a hablar de ejemplos más adelante. Esto vamos a hablar en la clase de mañana. Vamos a hablar de el dolor, la palpación y las maniobras de palpación renal y vamos a hablar un poquito de similología. Aquí muestra rápidamente la palpación renal. Como se ve, este es un caso, es una maniobra de palpación que se llama gullón. La de gullón es una maniobra bimanual que se tiene en cuenta los tiempos respiratorios y también, evidentemente, el escuito del paciente. Son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a darle en fácil mañana. Mañana vamos a necesitar de voluntarios. Voy a solicitar en la clase a ver si me pueden traer una camilla. Traemos ahí cerca una camilla a ver si conseguimos. Y así podemos examinar los pacientes, a los compañeros. Y ahí demostramos también nuestras maniobras semiológicas. Ok. El dolor localizado, entonces, por lo tanto, es el dolor de un riñón enfermo, por ejemplo. Se tiene el punto álgigo, está entre la décima torácica y la primera lumbar. Se siente la fosa lumbar y también el flanco de la región de la costilla, la duodécima costilla, por debajo de esta. Y el dolor es un ejemplo claro. Y esto se puede dar específicamente. Yo le tomo siempre un ejemplo más deslocalizado, una piel on spriti específicamente, que duele la cicleta renal y principalmente todas sus adyacencias o principalmente todo lo que esté en su cercanía. El dolor meramente testicular en la orquitis suele doler específicamente en la gónada o propiamente en la gónada. Esto es característico también de los cuadros de orquialgias. Pero también con el progreso de la inflamación también puede generar irradiación a nivel inminable también a bajo vientre, ¿verdad? Esos son los casos ya de una torsión testicular específicamente hablando, que causa un dolor tremendo, ¿verdad? El dolor referido, tomamos como un ejemplo al cólico uretral. Sería mejor aquí poner el cólico, puede ser un cólico uretral o principalmente un cólico ureteral debe ser aquí la palabra. En la porción superior relacionada principalmente, no, perdón, está bien, está bien puesto esto. Yo creí que no iba a correr. El cólico uretral en la porción superior, específicamente la porción más proximal de la uretra, cuando tenemos un cálculo que haya principalmente obstruido la uretra y eso puede generar, estar relacionado con una orquialgia principalmente del lado o del lado que esté más afecto. También un dolor que se puede dar en la porción más baja del ureter puede originar también un dolor en la pared escrotal. El ureter normalmente se siente más en el dolor a nivel escrotal que a nivel del propio punto de impacto o principalmente del punto de obstrucción. Entonces, la intensidad es muchas veces hasta más intenso a distancia que en el propio lugar, en el propio lugar de la inflamación del proceso obstructivo. Dentro del dolor cólico, del dolor renal, hablamos que, ¿cómo es el dolor renal? El dolor renal es un dolor tipo cólico de cualquier proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio, una piel o nefritis, un cólico renal lateral que se da por una obstrucción por un cálculo, la obstrucción por un coágulo, que también puede causar una obstrucción, suele ser un dolor tipo cólico, dolor tipo cólico, sordo y constante. Normalmente, dependiendo de la altura, pero se toma como referencia el ángulo costo-vertebral por fuera del músculo sacroespinal y renal y por debajo la duodécima costilla, anterior y posterior a las referencias. El producto de esto es normalmente cuando hay una distensión súbita de la cápsula. Esto es cuando hablamos de una obstrucción. En un proceso inflamatorio, donde hay una piel o nefritis, por ejemplo, que puede ser causada, puede ser de causa bacteriana, y las causas principales son causas bacterianas, hay una inflamación de todo el parénchima renal, una inflamación del parénchima renal y eso genera dolor. Y normalmente no es por la distensión de la cápsula, sino por la propia inflamación que genera ese proceso inflamatorio. Entonces, un poco más, un poco distinto a este que es producto de la distensión súbita de la cápsula, que es por procesos obstructivos. ¿Ok? ¿Me copiaron eso? ¿Entendieron? Bueno, seguimos. La litiasis renal y el cólico renal lateral, esto vamos a hablar con cierta frecuencia, es algo muy frecuente, vamos a hablar otra vez, todo un repaso en la clase de litiasis, pero el dolor específicamente, y esto tiene que salir sabiendo hoy los que están presentes en esta clase, de que la litiasis renal genera un dolor intenso, y cólico renal lateral o cólico renal genera un dolor intenso, mayormente en ocasiones son, mayormente son súbitos, tipo cólico, se pueden dar en diferentes, en diferentes puntos, dependiendo del, 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 principalmente del punto de impacto del cálculo. Entonces, entre ellas citamos la fosa renal, flanco, fosa ilíaca y fosa ilíaca, región liminal y región testicular, dependiendo, ahí hablamos de dolores referidos. Pueden estar asociados, o pueden estar relacionados también con otras sintomatologías, como náuseas, vómitos, distensión abdominal, actitud inquieta, sintomatología urinaria. ¿Por qué genera náuseas, vómitos? ¿Por qué genera distensión abdominal? Todo el dolor abdominal, en este caso, como las cólicas, los cólicos renal laterales suelen ser muy agudos, muy intensos, suelen causar hílios, o disminución del pristaltismo intestinal, y eso genera distensión abdominal y también en náuseas y vómitos. Para que tengan solamente una, una, una noción de lo que es el cólico renal lateral, alguien ya tuvo, entre los que estamos presentes hoy, son 32 alumnos, somos 33 participantes en esta, en esta sala, ¿Alguien ya tuvo una cólica renal? Yo, doctor. ¿Ya tuviste? ¿Cómo te llamas, doctora? Isadora. Isadora. Isadora, ¿qué tal, qué puedes decir al respecto del dolor en el cólico renal lateral? Nossa, ni sé decir, fue la peor dolor que yo sentí en toda mi vida. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta personal? No, 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 no se preocupe, le iba a preguntar solamente si usted ya ha tenido hijos. No. No, bueno. Entonces, ¿por qué hago esa mención? Porque hay estudios que demuestran que el cólico renal lateral es considerado como, está considerado entre los tres dolores, los tres dolores más intensos, o por decir así hasta en inglés hablan de las, con las silades insoportables, que relacionados con afecciones que pueden presentar el cuerpo humano. Entre ellas, se menciona como número uno, la neuralgia al trigémino. No sé si alguien conoce la neuralgia al trigémino, alguien que tenga algún conocido o ya. La neuralgia al trigémino es un dolor insoportable en todo el rostro. Y se menciona en la literatura que es un dolor desquiciante y que a muchos pacientes puede llegar hasta el punto del suicidio, o el dolor insoportable que presentan. Entonces, bueno, eso está como número uno, en el top, el top, el top number one. En el, en el segundo lugar, en el resto opuesto, está el, 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 el parto, el parto normal. Y en tercer lugar está el cólico renal. Entonces, en grado de intensidad, el umbral de olor es, es un nivel realmente superlativo. Un nivel que solamente la persona que ha tenido un cólico renal puede saber lo que es. Yo ya he tratado muchos cuadros de cólicos renales, pero yo nunca he padecido un cólico renal. No sé, no, 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 no conozco la experiencia de padecer y, sinceramente, por lo que veo en los pacientes, no me gustaría también conocerlo. Entonces, es terrible, es terrible. Es un dolor que no sé con nada. No sé, no tiene posición antialgica, no tiene relación con, con, con ninguna medida brusca, no tiene, es un dolor que, que realmente es insoportable. Yo he visto pacientes, por decir así, personas, pacientes de sexo masculino de casi dos metros de altura, desmayarse por el dolor. Entonces, depende mucho del grado de obstrucción, evidentemente, pero es intenso, es muy doloroso. ¿Cuáles son las, 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 principalmente los diagnósticos diferenciales? Porque van a ver que siempre los, los familiares o hasta pacientes le dicen, oye, doctor, estoy, hoy me desperté con dolor en el riñón, me duele el riñón. Quiero que me veas el riñón porque me duele el riñón. Como la creencia es popular, la gente cree que más o menos conoce la odiificación del riñón, cree que el riñón, el que le está doliendo, ahí se despertó mal y le duele el riñón. El riñón, el riñón normalmente no tiene esas características de dolor. Y en un examen, solamente en una, en un anamnesis, uno ya puede, ya puede ilucidar qué tipo de dolor es el que presenta al paciente o si es renal o no es renal. Entonces, el dolor renal no está relacionado con cambios posturales. Primero, el dolor renal no tiene, no mejora con ninguna posición antiálgica. El dolor renal no suele ceder con analgésicos comunes. Y el dolor renal no se exacerba haciendo alguna actividad física. ¿Ok? Entonces, dolor continuo y constante que necesitamos muchas veces internarle al paciente, internarle hasta calmar el dolor o hacer ya una medida invasiva para desosfruir al paciente. Eh, entonces, eh, siguiendo. ¿Cuáles son los diagnósticos de gerenciales más frecuentes? Los ceos renales. Los doloros ceos renales son las radiculopatías o alguna alteración osteoarticular. Principalmente las radiculopatías ponemos porque son alteraciones mecánicas de las articulaciones portovertebrales. Y el dolor radicular suele ser consecuencia de una compresión o inflamación de un nervio espinal. Una raíz nerviosa puede ser el famoso ciático, ¿verdad? El ciático o un pisamiento un poco más arriba. Y los pacientes refieren que ese es un dolor renal. Entonces, con diversas maniobras, por nuestro examen físico, podemos demostrarle al paciente que no es el dolor renal y también comprobarle de que eso debe pasar principalmente por un, o por un neurocirujano o por un traumatólogo. Traumatólogo para que le dé mejor la parte osteomuscular o la región, la región de la columna, ¿verdad? Dentro, hacemos un paréntesis, hablamos de las manifestaciones sistémicas que se pueden dar también dentro de las sintomatologías del tracto génito, del tracto, del sistema urinario, el aparato urinario. Y ahí hablamos de la pérdida de peso, fiebre y malestar general. Vamos a tratar de englobar sutilmente o aplicar sutilmente estas sintomatologías, estas manifestaciones en diferentes o diversas patologías o afecciones que se dan en el tracto urinario. En la cistitis aguda, simples, es en esencia una enfermedad afebril. La gran mayoría de las veces son enfermedades afebriles, a no ser que sea un caso donde tengamos un agente etiológico con un cuadro viral o un cuadro bacteriano que sí pueden manifestarse con fiebre. Las pielones frictis agudas o prostatitis suelen cursar con temperaturas elevadas. La antítesis de lo que estábamos hablando, mencionando sobre las sintitis agudas, que sí presentan fiebre hasta 40 grados centígrados y también están acompañadas de escalofríos violentos. Aquí también podemos citar el absceso prostático o cualquier tipo de absceso, o también el absceso renal que pueden presentar también fiebre con temperaturas elevadas. Los lactantes y niños que padecen también de pielones frictis agudas también pueden presentar temperaturas elevadas sin que presenten ninguna sintomatología o signos localizados. Seguimos. En ocasiones el carcinoma renal también cursa con fiebre que pueden alcanzar 19 grados, 40 grados también o más. La ausencia de fiebre no descarta en absoluto la afección renal. También la pielones frictis crónica y esto vamos a ver en la novena clase, que es la clase sobre infecciones inespecíficas del trato urinario. Vamos a ver la diferencia que se da entre una insuficiencia y una insuficiencia crónica. Insuficiencia crónica por regla normalmente no presentan cuadros febriles. Si bien hay una bacteremia constante, los pacientes deben estar principalmente tratados profilácticamente y con antibióticos por los cuadros de bacteremia constante. También se pueden ver otra manifestación como la pérdida de peso en etapas avanzadas del cáncer. Pero también podemos observar también la insuficiencia renal o la obstrucción por infecciones concomitantes. También puede darse pérdida de peso. Resaltar un poquito que en los niños el retraso de crecimiento, peso y talla baja, peso bajo y talla menor promedio específicamente para su edad, se debe sospechar principalmente de obstrucciones crónicas de las vías urinarias, infecciones en las vías urinarias recurrentes o ambas. Entonces hay que descartar, cuando el niño presenta sintomatologías, específicamente cuando hay fiebre, hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Ya verán ustedes que siempre los pediatras recién nacidos presentó fiebre, no presentó fiebre. Lo principal para el pediatra es para tratar de buscar y entender un poco la patología. Yo sinceramente siempre digo que resalto mucho trabajo de los pediatras, de todos los colegas, pero los pediatras sí que yo les saco el sombrero porque yo no daría para pediatría, no daría para pediatría, sinceramente. Fantástico, fantástico. También es posible observar malestar general con tumores de pironefitis crónica y también suficiencia renal. En estos casos, náuseas, vómitos, pérdida de peso, astenia, anorexia, están muy relacionados con estos cuadros. La presencia de muchos de estos síntomas puede ser también compatible con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y vamos a hablar en varias patologías, vamos a darle siempre énfasis a pacientes con VIH y también pacientes con diabetes. ¿Ok? Seguimos en sentido craneal, caudal. El dolor ureteral. El dolor ureteral es desencadenado casi siempre por los cuadros obstructivos. Cuadros obstructivos puede ser una estenosis de ureter, puede ser un cálculo impactado que se da en la mayoría de los casos. Utilización de algún catéter urinario que pueda causar una obstrucción. El dolor normalmente se da en la región lumbar por una distensión de la cápsula. Esos son los casos específicamente de obstructivos. Cuadros obstructivos también del ureter puede ser un coágulo, un tumor renal que está sangrando, que genera coágulos. El dolor es un dolor cólico, un espasmo muscular de la pelvis y del ureter. Y normalmente genera una irradiación. Este término por lo menos deberíamos usar. Esto es más dolor referido. A lo largo del trayecto ureteral del ureter específicamente se puede utilizar la radiación. Pero hablamos un poquito de dolor referido y se refleja mucho más y se sintetiza mucho más a lo referido con una irradiación específicamente. A lo largo de todo el trayecto ureteral normalmente no se genera. Y voy a mostrar mañana en el examen físico por qué eso. Te mostraré un poco con el examen físico que eso debemos descartar. Sí que hay dolores irradiados y dolores, perdón, referidos en el punto de obstrucción, dolor y también a la distancia. Puede ser percibido en la región vesical, en la región escotal, en los testículos, en la vulva, en la mujer. La ubicación de la obstrucción puede deducirse de acuerdo a la localización del dolor. Localización del dolor. Y ahí estamos hablando del dolor referido. Mañana les voy a mostrar eso. Les voy a mostrar eso en el examen físico. El cálculo impactado. Cuáles son los puntos dolorosos de los cálculos impactados. Hablamos de la región posterior. Esto es solamente para tener una noción, principalmente por la inervación que se da. En la región posterior y más bien en la región prácticamente en las últimas cotillas o principalmente son en la duodécima, la duodécima, décima segunda o décima segunda, décima primera o décima segunda intercostales son los nervios que más están relacionados principalmente con una obstrucción alta. También los ramos perforantes laterales de la duodécima intercostal también pueden estar afectados. Sin embargo, cuando tenemos un dolor a nivel abdominal, con una repercusión abdominal, estamos principalmente comprometiendo en el tramo superior, ramos de los abómenos genitales, en el tramo medio de los genitocurales y en el tramo mucho más abocado ya a la vejiga, los abómenos genitales, los genitocurales, ramas, pequeñas ramas todavía de ambos, pero muy relacionadas con la pudenda, con el pudenda interno. ¿Ok? Estas son características específicas, puntos de dolor en el duvete. ¿Qué características tiene el dolor vesical? El dolor vesical clínicamente suele presentar un dolor intenso en la región suprapúbica, ritmado, que desaparece con la admisión, una probable cistitis intersticial. Bueno, los dolores vesicales en su gran mayoría están ritmados, principalmente por la admisión. El paciente refiere que cuando orina, con el ato admisional suele mejorar el dolor. Pero, recuérdense que no todas las cistitis, no todas las cistitis, en su gran mayoría, si hablamos de un porcentaje completo de etiología, de factores de etiología, evidentemente por un agente causal es lo más frecuente, una infección, lo más frecuente causa de formación o de connotación de factor, específicamente de factor desencadenante de una cistitis, ya sea bacteriana, viral o también micótica, ¿verdad? Pero también hay otras causas, como la cistitis intersticial, por ejemplo, que se considera una cistitis más bien autoinmune. La cistitis actínica también considera también una cistitis ya progresiva y que muchas veces no tiene cura. Entonces generan dolores y tienen estas características. El dolor continuo, supravesical, no relacionado con la infección, generalmente no es vesical, tengan en cuenta eso. La causa más común del dolor vesical, evidentemente que es zonas infecciones. Descendiendo siempre en sentido craneal, caudal, el dolor prostático es un dolor raro. Es un dolor raro. ¿Por qué? Porque las aficiones que causan dolor a nivel aportata no son muy frecuentes. Son dolores de dolor bajo, sensación de pesadez en la región específicamente perineal o rectal. Al examen físico hay dolor a trato rectal en cuadros como la prostatitis aguda en menor medida. Si en el absceso, aquí nos falta una corrección, aquí falta una S. Tragamos una S aquí en el absceso prostático. Tenemos que corregir un poquito allá unos errores. Tengo la... Mi nobu tiene una corrección directa al portugués y esto me deja... Siempre me vuelve a corregir eso. Pero bueno, el absceso prostático suele ser doloroso, bastante doloroso con la palpación. Tiene su característica, al tacto rectal específicamente. Tiene su característica, vamos a hablar más adelante de eso. El dolor testicular o la orquialgia. Es un dolor que afecta evidentemente el testículo. Las causas principales son traumatismo, parotiditis, la torsión testicular. ¿Recuerdan ustedes lo que es la parotiditis? ¿Alguien recuerda? Parotiditis? ¿Sí? ¿La cachumba, aromación? Muy bien. ¿Cachumba? En castellano, ¿cómo se dice? No me recuerdo. Paperas. Las famosas paperas, ¿verdad? Paperas son causadas por un virus, un arbovírus. Si no me falla la memoria. Y bueno, suelen causar tanto dolor a nivel parotidio, como también pueden causar orquiepidimitis. Suelen ser muy frecuentes en la etapa infantil juvenil. Y eso es una causa de orquialgia. Hay literaturas que mencionan que puede estar relacionado también con trastorno en la fertilidad en la edad adulta, ¿verdad? Pero bueno, los traumas, la torsión testicular, la parotiditis son ejemplos clásicos. Otras afecciones que pueden causar también con dolor testicular que son bien característicos de dolores referidos. En primer lugar, le pongo la hernia inguinal. La hernia inguinal, un paciente que viene a consultar, se inclina a la consulta y que refiere orquialgia, siempre debemos examinarlo. Siempre debemos examinarlo y examinar, descartar la posibilidad de que tenga una hernia. La hernia, recuerden que la hernia pasa por el... Estamos relacionada con todos los elementos que pasan por el coronio espermático. Y eso puede cursar con una orquialgia. ¿Ok? El dolor renal, mencionamos también dolor referido. ¿Verdad? Dolor renal, dolor ureteral. O el dolor ureteral también, dolor referido. Y la varicocele. La varicocele, como sabrán, es una afección en la cual hay una tortuosidad, una tortuosidad y un reflujo venoso del pexopapiriforme, que es el complejo vascular venoso que drena la sangre desoxigenada de las onadas específicamente. Y estos tienen un mecanismo, se forman por un reflujo, una falla de las válvulas que tenemos dentro de esas estructuras. Minúculas, que son las venas del pexopapiriforme. Y eso genera un aumento de la temperatura testicular. Pueden generar orquialgia. Y en su gran mayoría, no su gran mayoría, sino tiene una gran incidencia. Es considerada la primera causa. Dentro de todas las causas, infertilidad es considerada la número uno. Una de las principales causas de infertilidad en el hombre es la varicocele. Y debemos tener atención. O sea, el dolor del epididimo. El dolor del epididimo, recuerden ustedes que era la estructura del epididimo donde estaba en la porción posterior del testículo. Normalmente el epididimo suele ser asiento secundario. Secundario de infecciones de otros sitios, específicamente la oretritis y la prostatitis con mayor incidencia. Normalmente suele iniciar en el escroto y por continuidad compromete ya el testigo clora. En casos muy reiterativos, principalmente sin resolución, pueden también referirse a dolores abdominales. Una degradación al abdomen y abdomen principalmente, abdomen bajo y también en la región lumbar. Y entramos en una lista extensa de síntomas relacionados principalmente con la micción. Todo esto es urinarios y todo esto es urinarios muy importante. ¿Por qué es importante toda esta lista de sintomatologías? Desde el punto de vista didáctico, este slide es muy malo. En un slide no debe tener más de 7 u 8 líneas. Aquí tenemos creo que como 12 o 13 líneas o más. Entonces, aquí lo que nosotros ponemos, dejamos a mención, citamos todo esto, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. Antes de hablar de cada uno de ellos, quisiera dar una, resaltar la importancia de esto. Verán que hay varias nomenclaturas y varios nombres, principalmente varias figuras o expresiones técnicas en lo que refiere a la medicina y específicamente la parte urinaria. Quiero que vayan empleando estas expresiones y todos estos síntomas con su nombre propio. Entiendan. ¿Por qué? Porque siempre ocurre en el primer, hasta en el segundo parcial veo que los alumnos me escriben, bueno, ese es un, presenta un dolor en bajo vientre, el paciente refiere a ardor o ardencia en la uretra, aumenta su frecuencia, va muchas veces al baño. Entonces, no es el término apropiado, usen la terminología correcta. Cada vez vayan empapándose con las expresiones que deben utilizar. Hablamos de dolor o ardencia o ardor en la uretra, hablamos de la disuria, el paciente presenta disuria, aumento de la frecuencia urinaria, por la noche, se levanta mucho por la noche para orinar. El paciente presenta nicturia o nocturia, son sinónimos. El paciente refiere a una sensación de no poder orinar todo, queda un poco de orina siempre en la vejía. O sea, tenés movesical, ¿verdad? Entonces, usen esas terminologías, empiecen a emplearlas, eso hablará muy bien de ustedes, no solamente en neurología, sino también en semiología, ¿ok? ¿Cómo está el síndrome miccional? Síndrome miccional, ¿por qué les digo síndrome miccional? ¿Qué es el síndrome miccional y para qué necesito saber eso? Le va a ayudar bastante en la lectura de las bibliografías que le doy, principalmente porque el autor utiliza el síndrome miccional como un sinónimo de todo esto. Para no estar diciendo que el paciente tiene disuria por la actividad, tenemos una urgencia miccional, el paciente, el autor utiliza, los autores utilizan, el paciente presenta un síndrome miccional. Entonces, tenemos que saber cómo está constituido el síndrome miccional. Dentro de la sintomatología, la disuria. La disuria, como hablamos anteriormente, es un dolor y dificultad al orinar. Puede verse a distintas afecciones, entre ellas la más frecuente, la infección. Se caracteriza por un inicio agudo de la clínica. Los procesos invasivos dentro de la vejiga, procesos invasivos tumorales, suelen ser inicios insidiosos, pero pueden ir acompañados de disuria también, de hematuria. A veces tenesmo vesical también. La lipiasis ureteral, pueden presentar también visuria. La lipiasis uretral, que es mucho más rara, aunque quede en la uretra un cálculo, pueden presentar insuria. Cuerpos extraños, catéteres ureterales o suprapúbicos, esténs ureterales y o tubos también de nefrostomías percutarias, pueden presentar insuria, pueden presentar infecciones. Están expuestas a infecciones. La cistitis post-radioterapia, post-radiación, pueden presentar insuria. La cistitis por fármacos, administración intravesical, específicamente quimioterápicos de uso intravesical, la Onco-VSG. La Onco-VSG es la misma vacuna que utilizamos para la tuberculosis. Es utilizada como un quimioterápico, solo que en una preparación distinta. Quimioterápico de utilización intravesical para cánceres, tumores principalmente vesicales. La mitomicina, la usorubicina también utilizada de la misma forma. Los sistémicos, tratamientos sistémicos como la ciclofofamina, la ifofamina y también el usulfam, también pueden presentar insuria. Son medicaciones quimioterápicas o quimioterápicos de uso sistémico. Los espasmos vesicales de diferentes etiologías, que vamos a hablar un poquito más adelante, también pueden pulsar con insuria. ¿Qué es la polacuria? La polacuria es nada más que el aumento de la frecuencia urinaria en deposiciones escasas o pequeñas, o deposiciones con bajo contenido. Van orinando poquito a poquito en grandes, con una frecuencia aumentada. Eso se puede presentar durante el día y suele ser escasa, suele ser también reflejo una irritación, una inflamación del trato urinario. El proceso infeccioso también puede generar polacuria. El tenesmo urinario son los deseos constantes de urinar que generalmente se hacen en forma de goteo. El paciente va al baño, gotea, esa forma de goteo, llama mucho la atención, suele estar relacionado principalmente en pacientes mayores de 50 años con cuadros de prostatismo, hiperplasia venina prostática. Suelen tener cuadros de tenesmo vesical. En la procesión subjetiva del espasmo vesical al final de la micción, es la sensación de orinar insatisfecha, aún después de haber evacuado la vejiga a fondo. Se exterioriza por la sensación del peso perineal y por pujo para intentar una evacuación satisfactoria. La inflamación aumenta aún más porque el paciente todavía continúa haciendo pujos con una vejiga vacía. ¿Cuáles son las causas principales? Aquí no he citado el prostatismo, una de las causas, una causa muy bien diseñada y también reflejada en este tenesmo vesical. Causas neurológicas, una compresión medular o una plexopatía sacra. Recuérdense que la inhalación de la vejiga está andada por las raíces sacras desde S1 a S3 normalmente son las raíces, más S2 a S3, ¿verdad? Estreñimiento, porque el estreñimiento es una compresión del recto, principalmente en casos donde se generan grandes bolos fecales que pueden comprimir la vejiga, eso puede generar tenesmo vesical. Infecciones urinarias, cistitis por radiación y también fármacos como fenotiasida y también aloperidol pueden generar tenesmo urinario. Espasmos vesicales, ¿qué son los cuadros espasmos vesicales? Un cuadro con un dolor intenso en la vejiga suprapúbica de carácter discontinuo o una consecuencia de un espasmo del músculo de cruzor de la vejiga. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? El crecimiento tumoral, crecimiento tumoral que puede ser intrarrenal, que puede ser prostático, que puede ser uretral. Entonces la vejiga tiene que hacer una contracción importante para tratar de hacer esa resistencia. Alteraciones psicológicas o psiquiátricas, la ansiedad. La cistitis por radiación también puede generar espasmos vesicales. La utilización de cualquier catéter intravesical, como la zona vesical, por ejemplo, puede generar espasmos. Estimula la musculatura de cruzor y eso genera espasmos vesicales, muchas veces dolorosos. Y cualquier proceso infeccioso, otra vez volvemos a citar los espasmos. La nicturia es levantarse frecuentemente urinando durante la noche. Entonces hablamos un paciente con un aumento de la próstata, por ejemplo. Es un dato importante preguntarle cuántas veces si se levanta a la noche, si me levanto. ¿Y cuántas veces? Cuatro, cinco, seis veces a la noche. Increíble, eso es un dato, un dato muy importante. Y aparte de que eso no es normal. Eso no es normal levantarse por la noche tantas veces. Tenemos que ver cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Entonces la nicturia es muy importante evaluar. La enuresis. La enuresis es una emisión involuntaria de orina más frecuente, mayor frecuente, más frecuente en referencia a lo que se refiere a mojar la cama. Se da mejor, se da normalmente durante el sueño. Durante el sueño es más frecuente en niños, en niños preescolares específicamente. Y puede estar relacionado con diversos factores, entre ellos infecciones urinarias, alteraciones anatómicas y resaltar traumas, traumas principalmente psicológicos que haya tenido el paciente, ya sean en su entorno familiar, en un entorno que principalmente que le genere este descontrol y tenga pérdidas urinarias, escapes urinarias durante el sueño o en la cama. Muchas veces he tratado esto de forma multidisciplinar con pediatría, urología y también psicólogos. La oliguria es una cosa y la anuria es otra cosa. La oliguria específicamente es cuando el paciente orina menos de 400 ml, tiene menos de 400 ml día de orina en 24 horas. O también se puede dar como un valor, un valor de 6 ml por kilogramos de peso corporal. Ahí hablamos de un estado de oliguria. Los cuadros de anuria, ya no hay una excreción de orina, una excreción sumamente baja. La excreción es menor a 50 ml de orina al día. Entonces, estamos hablando prácticamente de un fallo renal o de diferentes, podemos hablar de diferentes causas. Fallo pre-renal, renal y también post-renal, que son las causas de la oliguria y la anuria. Doctor, los ejemplos clásicos de las causas pre-renal, esto ya habrán visto todo usted en Gaiton. Doctor, me escucha. Hola, estoy escuchando. ¿Alguien habló? Yo, ¿me escucha mejor ahora? Perdón, doctor, me escucha. Doctor, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuánto la anuria en ml por kilo de peso por hora sería cuánto? Si la oliguria tiene un valor también, así como la oliguria. Así como la oliguria. Sí, por kilo, ml, kilo de peso, ¿hay también o no? Hay una nomenclatura, hay una fórmula. Te voy a traer a la próxima clase, doctor. No sé exactamente de cabeza eso. No sé exactamente de cabeza. Pero tiene, yo creo que debe tener una... Mira, hablando de 50 ml en 24 horas, es demasiado bajo. Prácticamente son gotas las que está orinando el paciente, ¿verdad? Entonces, no sé exactamente el valor. No sé exactamente. Te voy a traer eso. En la próxima clase te prometo que traigo. Gracias. Solo para saber si tenía una relación de ese tipo también. Sí, sin problema. Te voy a ver eso. Sin problema. ¿Cómo se llama, doctor? Voy a anotar su nombre. Yo, Murilo, doctor. Murilo, perfecto. Es que no tengo... Aquí estoy con la pantalla llena con nuestra clase. Entonces, no consigo ver quién me está hablando. Bueno, perfecto. Tengo anotado ya, doctor. Murilo. A ver si mañana llevo ya para la clase y hablamos sobre eso. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, de entre las causas de oliguria o anulia, hablamos de las causas pre-renales, las renales, las pos-renales. Vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. No quiero adentrarme mucho. Esto es, evidentemente, mucha fisiopatología, ¿verdad? Dentro de las pre-renales, clásicamente, ¿qué ocurre? Hipovolemia. Ya sea por cuadro de sepsis o una insuficiencia cardíaca, que son ejemplos claros, en los cuales hay un bajo aporte de sangre para la filtración renal. Entonces, hay un fallo pre-renal. ¿Ok? Hay una hipovolemia. En los casos de causas renales, hablamos de alteraciones del orden nefrológico, enfermedades tubulares, glomerulares, vasculares o interticiales, que se encargan específicamente, hay un defecto dentro del riñón. El riñón es el problema en este caso. En las causas post-renales que corresponden ya a urología, y ahí el urológico tiene que entrar un poco a tratar de resolver estos casos, hablamos de una obstrucción supravesical, intravesical o infravesical. Lo que nosotros vamos a tratar de ver es aliviar o principalmente mejorar el flujo de la cañería. Eso es básicamente lo que hace el urológico en estos casos. La obstrucción supravesical rara vez causa una oliguria o anuria, ya que se refiere a que existe una enfermedad bilateral para reducir el flujo de orina. O sea que tiene que haber obstrucción de ambos ureteres. Eso para que tengan un entendimiento, ¿verdad? Existen dos tipos de obstrucciones supravesicales. Una obstrucción ureteral, generalmente por un tumor, un tumor de cáncer de cuello uterino que puede tener un cáncer avanzado y generar una pelvis congelada y eso afecta ambos ureteres. O también una obstrucción uretero-pélvica o uretero-vesical que puede darse en una situación rara en la cual dos cálculos están impactados en el ureter, en un ureter y en el otro ureter. O sea, sinceramente es muy raro, pero se menciona también en la literatura. Ahora, lo más frecuente es esa obstrucción ureteral que se da principalmente por tumores. Tumores de cáncer de próstata también suele cursar con esto. ¿Y qué se hace en estos casos? Un ejemplo rápido, una nefrostomía. Una nefrostomía, una derivación también puede ser una derivación urinaria. Porque el problema no llega a la orina hasta la vejiga, ya hay. Es un problema de obstrucción, no llega a la vejiga. Entonces, por debajo de la vejiga, o sea, todo lo que corresponde a la vejiga no vamos a poder resolver. Tiene que ser árbitra. En las obstrucciones intravesicales o infravesicales, este es un tipo más común de obstrucciones supra... Son mucho más comunes que las supravesicales. Las infravesicales, el ejemplo clásico es la hiperplasia venina prostática o una astenosis uretera. Pero principalmente el aumento de la próstata es la infravesical más frecuente. Dentro de las intravesicales, podemos hablar de un tumor. Podemos hablar también de una estrechez, una astenosis, una astenosis del cuello. Del cuello vesical, posterior a un procedimiento quirúrgico, posterior a radiación. Esos son fenómenos que pueden cursar también con cuadros de hidroinflación. Un tumor intravesical, un tumor de vejiga que comprometa ambos meatos con crecimiento tumoral. Puede generar también oliguria y anuria. Dentro, salimos de oliguria y anuria y entramos ya en un paciente que ya no orina más nada. No orina ni 50 ml con anuria. Una retención urinaria aguda. Una uropatía obstrutiva. Hace parte de la uropatía obstrutiva. Esa es una detención del flujo de la orina en el punto entre el cáliz renal y la uretra. O sea que todo el sistema urinario, ahí hay un paro. Puede ser virateral en la uretra, puede ser en los ureteres, pero ya no hay orina. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que hay varias causas. Y hablamos de diferentes, hablamos de un... Las causas están evidentemente seleccionadas con diferentes segmentos del tracto urinario. Hablamos de una causa intraluminal. La causa intraluminal es cuando hay específicamente un daño que está dentro de la luz. De la luz del paso de la orina. Un cálculo en el ureter. Un cálculo en la uretra. Un cálculo en el ureter es un caso muy frecuente. Tumores que puedan comprimir también y cerrar tumores. Un tumor en el meato. Un tumor dentro del ureter, que es mucho más raro. También pueden generar alteración dentro de la luz. Una necrosis papilar que altera principalmente el flujo urinario. También está dentro de la luz. Coábulos que funcionan o trabajan. O principalmente obstruyen. Igual que cualquier otro elemento obstructivo. Como un cálculo, por ejemplo. No necesita que el coábulo sea tan duro como un cálculo. Pero también obstruyen o deja pasar la orina. De intraparietal. Intraparietal hablamos principalmente del contexto más bien de la estructura por donde va pasando la orina. El ureter. El ureter. La vejiga. La uretra. La uretra prostática. La uretra membranosa. Todo eso. ¿Cómo va? ¿Cómo está su contextura? En este caso, la pelvis también puede ser una estenosis de la unión piel-oreteral, por ejemplo. Que es una afección en su gran mayoría congénita. La cual se va estrechando específicamente o estenosando. Esa sección a lo largo, a lo largo del pasar de los años, se debe hacer una corrección quirúrgica. Las post-infecciosas, las post-traumáticas o las isquémicas. Las post-traumáticas o isquémicas son clásicamente las que se dan a nivel del ureter. Por ejemplo, un trauma en la cual se secciona ureter. Posteriormente tenemos que hacer una anastomosis de ese ureter. Ese ureter puede ser una astenosis post-traumática. También una isquemia. Porque también en un caso de trauma, una lesión importante en la cual se reseca. O principalmente se divulgó a todo lo que es el ureter. Y ahí pierde principalmente vascularización o también de la arteria renal. Cuando hay una pérdida de la vascularización de la arteria renal. Por una isquemia, falta de riego sanguíneo. Puede generar también cuadros de estenosis. Y eso genera también retenciones urinarias. A nivel extraparietal, por ejemplo. Hablamos de compresiones extrínsecas y también difunciones neuromusculares. Las neuromusculares estamos hablando específicamente del reflujo bésico-uleteral. Y también de vejillas neurógenas o átonas. Las cuales hay, podemos citar, el reflujo bésico-uleteral. Vamos a hablar de un deterioro congénito. En el cual, en el congénito hay un fallo de desarrollo embrionario. En el adquirido se dan principalmente por procedimientos quirúrgicos. Vamos a hablar en la sexta clase sobre eso. Las vejillas neurógenas o átonas se dan principalmente por traumatismos. Y ahí citamos como ejemplo traumatismos motociclísticos que tienen lesión con cierta frecuencia en las vértebras lumbares. Y así comprometiendo principalmente la función vesical. Las extrínsecas podemos hablar de la hiperplasia prostática. Los tumores que van comprometiendo, que van principalmente dificultando el paso de la orina. Las ligaduras y atrógenas del uretero. ¿Quién me puede mencionar qué es la ligadura y atrógenas del uretero? ¿Qué entienden por esa expresión? En una cirugía, ligó sin querer el uretero. Muy bien, muy bien, fantástico. ¿Qué le parece, doctora? ¿Eso es un error médico? Yo creo que es una cosa que puede suceder sin la intención del médico. Muy bien, muy bien. Me gusta. Me gusta tu punto de vista, doctora. Me gusta tu punto de vista y apoyo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, doctora? Natalia. Natalia. Sí. A mí también me gusta utilizar esa expresión. Yo le digo normalmente como una ligadura inadvertida. Ligadura inadvertida del uretero. O también puedes presentar una sección inadvertida del uretero. Pero, en la cual, le voy a poner un ejemplo. Un paciente que tenga un cáncer, estamos operando a un paciente con un cáncer, un cáncer de cuello uterino. Y se está haciendo la heroica, tratando, estamos haciendo la heroica, tratando de extraer ese útero. Haciendo una cirugía llamada, llamada, huerte. Una cirugía de huerte, que es una cirugía extensa, una cirugía que tiene que hacer linfadenectomía de ganglios, de ganglios linfáticos, o de ganglios linfáticos. Un barrido extenso para tratar, específicamente tratar de darle una sobrevida a ese paciente. Muchas veces no le damos chance de cura al pleno, pero una sobrevida mayor. ¿En qué ocurre? Principalmente en el caso oncológico, cuando hay una alteración anatómica, la anatomía está muy alterada. Y ahí son lugares, o sea, son momentos en los cuales podemos conducir a una lesión inadvertida. Podemos conducir también a una ligadura inadvertida del uretero. Entonces, me gusta mucho utilizar ese término, no solo para proteger a nuestros colegas, sino para protegernos nosotros también. Creo que no tenemos esa intención de causar. Sí que tenemos que conocer, evidentemente tenemos que conocer, pero hay alteraciones. En medicina nunca uno más uno es dos. Cada procedimiento quirúrgico es distinto. Cada procedimiento quirúrgico uno aprende y cada paciente es distinto. Entonces, yo también apoyo la moción de la doctora, también utilizo esa expresión. Para terminar la clase y hablar específicamente de maturía. Maturía es un capítulo importante, un capítulo vasto en cualquier libro de urología. Solo que aquí nosotros vamos a darle un énfasis rápido, una clasificación. Solamente para que tengan en cuenta, hay cientos de causas relacionadas con la maturía o causas o teologías relacionadas con la maturía. Y clasificamos la maturía. La maturía es la presencia de sangre en la orina, ¿verdad? Se puede clasificar en la maturía macroscópica o microscópica. Entonces, o a macro maturía o micro maturía, como quieran decirla. Y la macro maturía es la que se puede percibir a simple vista. La micro maturía es la que necesitamos un análisis de orina para ver la presencia de matíes en orina. Esto puede estar determinado por diferentes factores, por diferentes causas. Entre ellas, las infecciones de vías urinarias son más frecuentes. Infecciones renales, la piel o nefritis, la pielitis. Puede cursar con la maturía. Cálculos obstructivos a nivel vesical, ureteral, también a nivel renal. Puede cursar con la maturía. Hiperplasia venina prostática. También puede cursar con la maturía. ¿Por qué? Porque la próstata es muy vascularizada. Entonces, esos rutivos se generan mucha fuerza, principalmente para el flujo. Eso puede romper los vasos y puede causar maturías normalmente transitorias. Enfermedades renales, diferentes tipos de enfermedades renales. Los menulopatías pueden cursar con la maturía. Es más, pacientes que nunca han presentado maturía macroscópica y siempre acusan maturía microscópica en orina. Deben ser investigados. Ojo, esos son pacientes que deben ser encaminados a nefrología. Los menulopatías están relacionados directamente con esos casos. Los trastornos hereditarios, también tumores, lesiones renales. Ahí ya hablamos ya de traumas renales, traumas de todo el trato urinario. Medicamentos y ejercicios atenuantes. ¿Qué medicamentos creen ustedes? Haciendo un razonamiento rápido que puede cursar con la maturía. A ver, ¿qué medicamentos? Anticoagulante. ¿Cómo? Que puede dar sangramento anticoagulante. Muy bien, muy bien, muy bien, doctor. Anticoagulante, excelente. ¿Qué otro similar anticoagulante? Antiagregante. Excelente. Antiagregante plaquetario. Muy bien. Entonces, son medicaciones que cuando llega el paciente, debemos consultar al paciente si están consumiendo o no, o si están haciendo uso de estas medicaciones. ¿Por qué? Porque la próstata, por ejemplo, un ejemplo. La próstata es un paciente mayor, mayor de 60 años. Puede padecer una hiperplasia prostática. Ha estado un prostatismo, una prostatitis. Eso genera una inflamación, una congestión prostática con un antiagregante plaquetario. Teniendo relaciones, haciendo algún ejercicio exhaustivo, puede generar rompimiento de esos capilares y generar una maturía normalmente transitoria. ¿Qué le sugerimos a estos pacientes? Hidratación, una buena hidratación y suspender temporaria, de forma temporal, las medicaciones antiagregantes o anticoagulantes. ¿Ok? Otra causa, ejercicio estrenuante, estamos hablando también. Pacientes, ejercicio estrenuante, todo lo que cause impacto a nivel perineal, debemos tener en cuenta. La historia clínica es muy importante. Hace poco tuve un paciente, hace más o menos un mes, un paciente de 77 años, que tenía una próstata de 120 gramos. Para que tengan idea, la próstata normalmente tiene 20 gramos. ¿Ok? Ese paciente tenía una próstata de 120 gramos. Una próstata grande. Una hiperplasia, una hiperplasia prostática considerada, por lo menos de moderada severa, por el tamaño. Este paciente estuvo todo el día cabalgando. Venía de cabalgar. Y estaba con una maturía, les diré, fenomenal. Pero la historia clínica nos ayudó bastante. Hicimos un pequeño lavado del paciente, lavado vesical. Le pusimos una sonda, le lavamos bien al paciente. El paciente en pocas horas, con una orina, una diuresis clara. Otro paciente que suena ser relacionado principalmente con ejercicio estrenuante, son los maratonistas. Los que hacen deportes principalmente de resistencia, de alta resistencia. De resistencia, de catlón, triatlón, que normalmente suelen llegar muy deshidratados. Y también pueden tener rompimiento de pequeños vasos. Estos atletas suelen hacerse normalmente la toma de muestra de orina para el doping. ¿Verdad? Para hacer el doping. Entonces, suelen constatarse, en gran mayoría, ya he leído en varios artículos, la gran mayoría de estos atletas cuadros de maturía. Que también suelen ser transitorios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado bien, no ha quedado claro? ¿Todo bien, todo claro? Para mí, sí, profe. Bueno, me alegro. Eso es... Nos da un respaldo como docentes. Pero bueno, bueno, gracias, gracias a los que están respondiendo también por el chat. Gracias, autora. Bueno, hasta aquí quedamos hoy. Ya es tarde. Les voy a dejar descansar. Tenemos clases mañana a las 8 o a las 10. 8. A las 8. A las 8 mañana en CD1. Tenemos clases. Tenemos una clase de examen físico. Vamos a ver maniolas semiológicas. Y bueno, van a practicar ustedes con sus compañeros. Que tengan un buen resto de jornada. Que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas noches. Que descansen. Que descansen todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.